Mejor arco del seinen No, Gible, no es para tanto A ver Hola gente, ¿qué tal? Da igual a donde me dirija A ver si Hoxie Punto Es tan bueno como Hoxie Anime Anime siempre me perseguirá Maldita sea, no abandoné mi canal de anime por nada Ya me despedí de la comunidad anime en Twitter Cada X tiempo siempre aparece un tipejo en YouTube Que dominar algo El sorete de Shay Shay Cada vez que hablamos En el podcast dice Sí, yo voy a dejar la comunidad anime Voy a dejar de reaccionar anime en stream Y ahora hoy veo que pone en Twitter Hoy empezamos Hashimen o Hippo En Twitch Chúpala, Shay Shay, chúpala El algoritmo como un toro Y aunque suba tremendos omníferos de vídeo No importa porque está bendecido por la plataforma Ahora esa cabeza de turco soy yo El punto Algún día terminará este éxtasis Este tema de poder hablar de cualquier gilipollez Y que la vean miles de personas El tema es que interrogué a cada y una de mis neuronas Para ver qué podía hacer para beneficiarme de las tendencias Y ganar más repercusión Me dijeron que por favor deje de intimidarlas Y que les causaba bastante miedo Yo después de ver que la neurona habló ¿Qué? Así que si ya me he tomado la molestia De agarrarme a la tendencia como una garrapata Voy a decir lo que dice cualquier youtuber genérico Suscríbete Si llegamos a 100.000 suscriptores antes de finalizar marzo Regalo mi placa de YouTube de mi canal de anime Que ya no la quiero Uy, yo quiero otra Quiero tener la tercera ahí Quiero tener la tercera, la Santa Trinidad No El resúmenes no va a volver Y nunca tendremos la placa del resúmenes ¿Está? Basta de pedir algo que no va a pasar Que ya tendré una placa de muñeca de este canal Que es mejor Objetivamente Tras el reciente anuncio de la cuarta entrega de Budokai Tenkaichi No podía dejar pasar la oportunidad de defecar tremendo vídeo hablando de ello Para aquellos que no están al tanto Budokai Tenkaichi 3 salió en el lejano 2007 Hace más de una década Y ahora, 16 años después Nos llega este anuncio Ha pasado demasiado tiempo, gente Seguro que en 2007 aún existía la URSS O no sé Nunca jugué No me compré más cosas Ve a ese videojuego Personalmente solo conozco la tercera entrega de esta saga Aunque seguro que la mayoría de vosotros también O a lo mejor no Y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 y 2 Eran los mejores juegos de la historia Bla, bla, bla No sé A mí me parecen versiones alfa y beta del 3 Que para mí es el verdadero Budokai Tenkaichi Espero que no me pongan preguntas del Budokai Tenkaichi 1 y 2 En el examen tipo test Porque no tengo ni idea De hecho, ni siquiera sabía que existían hasta hace poco El tema es que no puedo evitar preguntarme Qué han estado haciendo estos últimos 16 años Para justificar el lanzamiento de un nuevo juego Voy a mostraros una imagen ilegal para YouTube Me la voy a jugar Es una imagen subida de tono Ya sabéis Una imagen de las webs de mayores ¿Estáis preparados? Aquí está A quien le importa el colecciones Libera del sótano al resumenes Acabé Acabé todo La pantalla está toda manchada Excitante sin dudas Creo que la carátula del Budokai Tenkaichi 3 de Play 2 Es algo que está realmente marcado en nuestras retinas Y sí, de la Playstation 2 Espero que no haya habido ningún psicópata que haya jugado a este juego en la Wii Tú, tú lo jugaste en la Wii Para mí, el Budokai Tenkaichi 3 Es probablemente uno de los juegos más cuidados y mimados que he visto jamás Como puede ser que un videojuego que tenga una mecánica tan simple como pegarse a hostias Tenga tantos detalles tan interesantes que enriquecen tanto a la experiencia Es oro puro Por desgracia, yo jamás lo tuve entre mis manos Yo pude disfrutar de este videojuego, adivinad Por un amigo Sí, yo era de clase baja, gente Cosa que mucha gente parece no entender Un tipo de Latinoamérica me dijo ¿Cómo vas a ser pobre, Hoxie, si vives en Europa? Pues no sé, chico Las clases sociales también existen en el primer mundo A mis 8 años, en 2007 A mi amigo le compraron una Play 3 Que era retrocompatible con los juegos de Play 2 Ahí jugamos sin cesar ¿Y por qué no tenías una Play 2 que eran baratas? Y los juegos truchos lo conseguía más baratos en una feria ¿Acaso los españoles no son tan buenos? ¿Acaso los trolitos españoles no pueden con la verga latina? ¿Acaso la verga latina es muy grande para esos culitos españoles? ¿Acaso toda verga latina así de grande, venosa, es muy grande para esos culitos? Pudo caítencaichi 3 Aunque yo en esa época estaba más enganchado a mi PSP Y al WWE SmackDown en Raw O sea, te dice Calla que tú la robaste Yo era pobre Y tenía una PSP Vendé la PSP Y cómprate una Play 2 Además 2007 jugaba a la Play 3 A la Play 3 2007 Mamita Los millonarios Creo que son jugar a Play 3 En el ¿2012? ¿2013? Wow, 2007 Juegazo, chaval Y tú callao Al tema Yo me acuerdo que mi amigo y yo Teníamos mucha ilusión en que salieran las pantallas de carga Sobre todo la que salía Gohan sacando la espada Z Y es que el juego tenía como 3 pantallas de carga Donde podías interactuar con ellas Donde si le dabas a la X Hoxie es el único enfermo que prefería la PSP Sobre la PS2 ¿Te interactuabas con el personaje? Estábamos en el mood de ¿Cuándo acaba el relleno de las peleas? Y empieza el verdadero juego Jugamos bastante, la verdad A mí me dejaba pasarme la historia del juego tranquilamente en su casa Y también combatíamos uno contra uno Hasta Decaditax Gracias por los 10 meses ¿Acaso Hoxie usaba la excusa de ir a jugar a la Play 3 Para acogerse a la madre de su amigo? Para pensar Para pensar Hacíamos esos torneos de artes marciales adictivos Era hilarante ver como la CPU de Chaos Ganaba tranquilamente a la CPU de Goku Super Saiyan 4 Me acaba de spawnear el recuerdo en mi mente De cuando teníamos que usar a Mr. Satan Para entretener a Kid Buu en el planeta Kaioshin Eso si era complicado Superior a Dark Souls Por cierto No juguéis a Dark Souls si tenéis una depresión No os la va a curar como algunos creen Y haré un vídeo al respecto El caso No A mi me dijeron que One Piece curaba la depresión Y yo le creo Porque One Piece Es famoso en todo el mundo Y a mi amigo Lo paran en la calle Porque lleva un sombrero de paja Yo confío Eso es que por aquella edad yo creí que jugábamos muchísimo Nos sentíamos bien pros La confianza fue tal Que nos presentamos una vez A un torneo que se hizo en un evento extraño del pueblo Nos apuntamos ambos y La cosa no fue peor Un tipo de 34 años Dos hipotecas Y cinco deudas Nos reventó con un Gogeta Super Saiyan 4 Creo que no sentí una peor sensación en mi vida Fue más impotente que tener una parálisis del sueño de esas Desde entonces no volvimos a tocar el juego nunca más Sin embargo Le tengo Yo creo que te traumó de otra forma el gordo Tengo un gran recuerdo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Era literalmente sentirse en el anime de Dragon Ball Pero aún más épico Controlabas tú el pop de los personajes Esto me hace pensar El modo de historia de Budokai Tenkaichi 1 y 2 Son exactamente la misma historia de Dragon Ball Joder, en verdad es bastante cómica la situación Es lo mismo Era aburrido Me encantaban todos los detalles que ofrecía ese juego Cómo se las ingeniaban creativamente los desarrolladores Para ofrecer la mejor experiencia Esa era mi contraparte español El que violó a Hoxie a su amigo era mi contraparte español Un gordo otaku sin vida social Ganando un juego joder Se nota la vida social Juego Si el personaje hacía un ataque mega destructor Sein en que explotaba el planeta Tras la transición del ataque Vemos cómo nos cambia radicalmente el escenario A una tierra apocalíptica Eso sí es tener estilo Tal fue mi nostalgia por el anuncio del nuevo Budokai Tenkaichi 4 Que me puse a investigar en Youtube Donde podía encontrar la entrega anterior Para bajarme la ISO y jugarla en mi PC Me puse a investigar como un loco Y era prácticamente imposible encontrar el juego original Todo el rato eran juegos modificados Extraños Es que suerte es un psicópata ¿Cómo mierda? ¿Cómo mierda? En tu cabeza decís Voy a crear un mod El tablón está cargando poderes Es que no me interesaban Hasta que al final dije Va cojones Te voy a hacer caso El Budokai Tenkaichi 4 Espero que no tenga virus Y sí Unos fans hicieron una versión modificada del Budokai Tenkaichi 3 Llamada Budokai Tenkaichi 4 Donde mejoraban el juego Y añadían toda la historia de Super O hasta la peli de Broly Joder ¿En serio? Joder esencia Esto sí es Budokai Tenkaichi 4 No me puedo creer que esto lo haya creado la comunidad Es una locura Como implementaron hasta el Ultra Instinto en este juego Todas las transformaciones del Super Saiyan Blue Y cosas varias La comunidad de mods del Budokai Tenkaichi es gigantesca Cualquier cosa que te puedas imaginar tiene un mod Hasta vi un mod de Rayo McQueen fusionándose con Goku Impresionante la verdad Si un mod hackeado que han hecho los fans Con el título de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 Ha tenido tanta repercusión Es indudable que es un título deseado Yo tengo que Jugarlo Es por eso que las expectativas de los fans Hacia el futuro Budokai Tenkaichi 4 Es gigantesca La pregunta es ¿Lograrán contentarnos? Pensadlo bien gente Van a hacer la cuarta entrega de una trilogía mítica De la franquicia de Dragon Ball Esto es mil veces mejor que un Dragon Ball Xenoverse 3 O un Fighter Z O lo que sea Bandai Bandai con 400 DLC en la mochila Pues sí Llegando al clímax del Dile a Belze que te lo pase Lo tiene Belze Perico también Gracias por suscribirte Perico hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Puto mexicano cagado Pásame el puto link ese Para jugar al Budokai Tenkaichi 4 en latino Gracias Nakox El vídeo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 Que emocionante La verdad es que no puedo esperar Esperar a jugarlo O bueno Quizás si puedo esperar Porque sinceramente tengo mis dudas Sobre si valdrá la pena No empeces Hoxie No empeces No me hagas cogerte el ano No hagas que mi pene latino Este en tu ano Español No hagas eso No hagas eso Respondió No respondió Beto Pero para que respondes vos Beto Porque lo puse en el grupo de Manda emoji riéndose Beto Beto es un puto de mierda Beto es un puto de mierda Beto hay que sacrificarlo Ya sabemos como funciona esto de las empresas de videojuegos Sacan una nueva entrega después de años y años de haber lanzado la última Y nos hacen creer que va a ser tan buena o incluso mejor que la original Pero en realidad que sucede la mayoría de las veces Que se trata de una simple estrategia de marketing para aprovechar el éxito del título original Y así vender más Pero sin lograr ni por asomo el mismo efecto Y en el caso de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 El problema es aún mayor A ver El Dragon Ball Z en Kakarot Juegazo Indiscutible Sin embargo ¿En serio me tragaré otra entrega basada en la misma historia original de Dragon Ball Z? Bueno, claro que sí Desperdicia su vida de adulto funcional jugando sin cese En realidad lo único que queremos es Juego el FIFA todos los años Y jugaba el PES Al PES Jugaba todos los años Y lo único que te cambiaban del PES Era los jugadores que iban a otro equipo Joder Tenías que esperar a SportsCenter para ver los fichajes Para saber que jugador nuevo iba a cada equipo Esperar unos apuñetazos Y hacer combos con el mando Sin tener que pensar demasiado Pero aún así Eso no significa que yo me vaya a comprar cualquier cosa que me ofrezcan En realidad Dudo que vaya a comprar jamás un videojuego Pero eso es otro tema Gracias el amigos Te quiero Por favor Soy tu fan Quiero seguirte en tus redes sociales Y si puedes ser de camino a casa Eso diría un agente policial Si te buscase Bueno, que si lo piensas bien Sí que lo va a buscar Es un tipo que hace cosas ilegales en internet En fin Así que Bandai Espero que no estéis vendiendo humo con este nuevo juego Porque a pesar de ser la cuarta entrega de una saga de juegos míticos y muy queridos Sí se pierde el concepto original de la saga Y no hay algo realmente atractivo que justifique su título de Budokai Tinkai Chi 4 Es posible que los fans se sientan decepcionados Hacedlo bien o me enfadaré Y gritaré tanto como Kakaroto hasta que me cague encima Es que me lo veo a venir Van a cagarla Y como fan de Dragon Ball no podré soportarlo Ya no puedo sacar más contenido de este videojuego No puedo estirar más este video querido suscriptor No eres suscriptor A ver, siéntate Ven, pasa por esta sala Ok, ¿ya entraste? Mira como quiere llegar a los 8 minutos Puto sucio de mierda Hay que matarlo Hay que matarlo Hay que matarlo Hola gente ¿Qué más habla?